Sin proponérselo, la más reciente novela del escritor mexicano Jordi Soler, El Cuerpo Eléctrico, se ha convertido en una obra clave para entender la era Trump en Estados Unidos. Mi novela adquirió un plus político y social que la verdad es que no fue escrita así. Yo estaba escribiendo una novela basada en los parámetros del siglo XIX, que iba a decir curiosamente, pero no es verdad, pues sintomáticamente. Son los mismos parámetros que rigen Estados Unidos en el siglo XXI. El Cuerpo Eléctrico relata la historia de la liliputiense mexicana Lucía Zárate, considerada como la mujer más pequeña de la historia, y del empresario y diputado veracruzano Cristino Lobatón, quien recorre con un tren México y Estados Unidos, presentando un circo de fenómenos humanos, traficando opio y haciéndose multimillonario. Y Cristino Lobatón, de pronto, quedó como el par de Donald Trump. De hecho, mi editor dice con mucha malicia que es Cristino Lobatón, que es el antecedente del hombre de negocios que se pone a hacer mucho dinero y tiene mucho prestigio y de pronto se le ocurre, este es el caso de Donald Trump, pues lanzarse para presidente. ¿Por qué no? Si en Estados Unidos se puede comprar todo, ¿por qué no vas a poder comprarte la Casa Blanca? Autor de una trilogía familiar sobre el exilio catalán en México tras la guerra civil española, y también articulista del diario El País, recibió a Iberoamérica al día en su casa de Toronto, Canadá, país en el que se ha inspirado para una próxima novela y del que se lleva valiosas lecciones. Es un país que está orientado al otro, a lo que hace el otro es tan importante como lo que haces tú. Los derechos del otro van a veces por delante de los tuyos y esto te pinta una realidad radicalmente distinta de la que tenemos en los países donde se habla español, como puede ser México o puede ser España, donde vivo. Para Iberoamérica al día, desde Toronto, Canadá, Gabriel Ramírez Pérez. ¡Gracias!